Una de las problemáticas frecuentemente planteadas por los investigadores del campo dancístico es la instrumentalización de la danza, pues se evidencia que muchos profesores no enseñan a bailar a sus estudiantes, sino que buscan que sus alumnos repitan algún esquema coreográfico el cual se presenta como puesta en escena en cualquiera de las actividades del calendario escolar. De esta reflexión surgen varios interrogantes. ¿Cuál es el propósito pedagógico de la danza? ¿Es acaso un proceso formativo o un proceso artístico conducente a la producción de una puesta en escena? El artículo que hoy les presentamos aborda algunas de estas reflexiones y hace parte del 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza que ha convocado a maestros de diferentes países de Latinoamérica para que nos presenten artículos sobre los cuales podamos debatir. En el capítulo de hoy tenemos como invitado especial al maestro chileno Julio César, María Ángel Toledo, quien es administrador educacional, magíster en comunicación, cultura tradicional de la Universidad Católica de Chile y Bellas Artes de la Universidad de Chile. Trabajó como docente y director fundador del Ballet Folclórico de la Universidad Austral de Chile desde 1979 hasta 2019. Actualmente es presidente de la seccional Chile de la Organización Internacional de Cultura Popular IOV, director de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia y director de la Agrupación Folclórica de los Ríos. El maestro Julio María Ángel nos presenta su artículo titulado Danza y Educación en Chile, una mirada desde la cultura tradicional y estará conversando sobre este texto con el maestro colombiano Carlos Vázquez. Este y todos los artículos que hacen parte de este foro virtual los podrá descargar gratuitamente desde la biblioteca de nuestra plataforma www.danza.co donde además encontrará cientos y cientos de artículos y escritos sobre muchas temáticas de la danza. Bienvenidos. La danza es una expresión creación que constituye un lenguaje que ha acompañado al hombre en todo su proceso de hominización y cumple funciones esenciales en la formación de los sujetos, favoreciendo el desarrollo de la sensibilidad, la capacidad de expresión y apreciación estética, así como el desarrollo físico corporal y el conocimiento y valoración de nuestro patrimonio dancístico. Sin embargo, en la historia y aún en la actual situación de la educación artística en nuestro país, se observa algunos aspectos que podrían considerarse como una tendencia en el enfoque que de ella se ha hecho y hace aún en el presente. Esta situación ha permitido, en opinión del suscrito, el desarrollo de consecuencias atentatorias para la formación integral del educando. Estos aspectos serían, se enfatiza el valor del producto como obra terminada en detrimento del proceso que ha hecho posible su existencia. Con ello, se tiende a desconocer el valor formativo de este proceso como experiencia estética, patrimonio heredado del entorno familiar y social. Lo anterior permite a la vez, o crea como consecuencia, una menor participación de esa experiencia, dejándola sólo a aquellos educandos que poseen las condiciones y o habilidades para tales prácticas, excluyendo a quienes no cumplen con los parámetros establecidos por esta tendencia. De allí entonces, es que se observa que la enseñanza de la danza presenta una orientación pragmática en su aplicación pedagógica, no preocupándose de la totalidad de los educandos. No hay que olvidar que un ambiente rico en estímulos sensoriales favorece grandemente al desarrollo integral del individuo. Esto dice relación a que, en la danza en particular, posibilita además el desarrollo y la capacidad de auto reconocerse, identificarse y asumirse en sus particulares niveles las diferencias culturales, históricas, geográficas y humanas. Sobre el actual uso y aplicación de la danza, es necesario entonces realizar una reorientación de la educación artística en general y de la danza en particular. Asimismo, es necesario crear los espacios y ambientes adecuados para el desarrollo de la expresión edancística libre, espontánea, solidaria, participativa, sin exclusiones, ni limitándolas solamente al educando artista consumado. El trabajar el arte danzario en la educación debe entenderse como un proceso, proceso por el cual se intente el desarrollo de capacidades físico-rítmicas, corporales y fundamentalmente valóricas, en todos los educandos, y debe estar orientado a promover una comprensión de las diversas manifestaciones del ser humano y a estimular la sensibilidad y el gozo estético, particularmente en el campo de las expresiones sociotradicionales y folclóricas, tanto chilenas como latinoamericanas. En la estrategia de seleccionar sólo a los alumnos aventajados, ha estado operando siempre el currículum oculto. Es obvio que un estudiante llega a la clase de arte ya con una formación y una experiencia estética importante, que rinde cuenta de su entorno cultural y social, muchas veces cargado de significaciones simbólicas profundas y que, por no estar los docentes en posición de lograr una correcta lectura de esas significaciones, las desechan y o anulan. Los estudiantes, al enfrentarse a la clase de arte, donde ninguna parte, tiempo o lugar se hace mención a las formas expresivas que le han sido propias, por comparación terminan deduciendo que su hacer arte no es tal, no es arte. Arte es aquello que se enseña en la clase de arte. Esto ha contribuido enormemente a una suerte de alejamiento del sujeto a experienciar el arte, derivándolo a consumir el arte hecho por otros. Asimismo, la danza tradicional, por los motivos ya descritos más arriba, se aplica como un simple objeto en movimiento, para propósitos escénicos, en que el énfasis se centra en la búsqueda de un objetivo de resultado artístico y no en el de formativo integral del educando como sujeto-persona. En el ámbito de la danza tradicional, es normal ser testigos de ver danzar a escolares formas que son propias de adultos, con un fuerte énfasis en lo anecdótico, superficial y orientado al escenario. Lejos y olvidadas quedan las propias expresiones danzarias tradicionales infantiles, mezcladas y o simuladas en juegos y rondas de patios o calles. La pregunta, ¿qué pasa con los estudiantes que pertenecen a comunidades periféricas, campesinas o indígenas, en que sus vidas normalmente suceden desde las prácticas tradicionales heredadas del pasado? Respuesta, no. No se consideran sus saberes. Lo anterior nos debe llamar a reflexión y búsqueda de posibles soluciones en el ámbito de una formación de docentes calificados y competentes, con suficiente capacidad de lectura de las reales y auténticas expresiones artísticas y culturales tradicionales chilenas y continentales. Existe un paradigma ya folclorizado de, para que no se pierdan nuestras tradiciones es necesario enseñar folclore en la escuela. Esta premisa encierra una clara visión y posición etno-urbano-centrista, es decir, se asume que los niños que llegan a la escuela carecen de informaciones estéticas, valóricas e informaciones culturales sociotradicionales heredadas de sus entornos familiares y sociales. Así, los docentes nos transformamos en una especie de salvadores de estos sujetos vacíos de conocimiento y que se hace necesario entregárselos. No hay que olvidar las decisiones valóricas respecto del uso o desuso de expresiones culturales, las deben tomar las propias comunidades de sujetos que las practican y no personas ajenas a ellas. Bueno, encantado de saludarlos maestro. Después de haberlo escuchado, existe la posibilidad tan maravillosa de poder conversar sobre lo que usted ha escrito y el cual he disfrutado muchísimo. Y si bien es un texto que viaja sobre varias premisas como el docente, las tradiciones y los presaberes, la educación de la danza y la proyección de la misma hace énfasis en un elemento muy importante y en el cual coincido. La danza debe estar al servicio del educando persona y no al servicio de solo del educando artista. Usted sería tan amable maestro de hablarnos un poco sobre estos dos términos que usted nos plantea en su enunciación. Sí, con mucho gusto. Primero saludarles y agradecer esta oportunidad de poder compartir este tipo de visiones que son las distintas formas con que se está abordando la temática de la folclorística en Latinoamérica. El aporte de las ciencias sociales en el presente han sido muy importantes, de tal suerte que nos han hecho repensar y resignificar esto que hemos estado trabajando por tantos años fundamentalmente a través de paradigmas. Esto pasa por una situación conceptual primero, que la mayoría de nosotros usamos mucha terminología relacionada con la cultura tradicional o folclórica, sin haber reflexionado y haber hecho análisis semiótico, por ejemplo, de los significados. Y los significados que estuvieron en el pasado, pero cómo hoy día se han resemantizado. Por ello es que yo hoy día no me autodefino como folclorista, como lo hice cuando era joven. Porque aquello que yo entendí como folclor en el pasado hoy día, existe otra visión. Ya no lo es. Entonces, respecto a esta temática, quizás sería interesante hacer un pequeño repaso también por la situación latinoamericana. Esta situación que yo escribí respecto de Chile es absolutamente aplicable a toda Latinoamérica. Y toda Latinoamérica porque somos un continente de conquistados. Y desde el momento en que se paran los conquistadores aquí, desde la perspectiva de la escritura, en que se presentan en oposición a la oralidad latinoamericana, en que dicen, la oralidad no tiene valor, lo que vale es la escritura. Y por eso llegan con la Biblia. Esta es la palabra que vale. Y cuando se instauran los estados, las naciones de estado, y empiezan a ver que es necesario entonces definir una concepción de país y de estado. Y ese estado tiene que responder a una normalidad en todo el territorio. En ese territorio en que hay muchos pueblos indígenas que tienen distintos idiomas, tienen distintas concepciones como gónicas, pero necesitan unirlo, unirlo para tener un solo país, es donde se aplican entonces sistemas en que empiezan a coartar las expresiones individuales y particulares de cada comunidad. Y se empieza entonces a aplicar una concepción fundamentalmente eurocentrista. Y eso nos empieza a formar como sujetos eurocéntricos. Por lo tanto, empezamos a dudar de lo nuestro, a esconder lo nuestro. Y por eso se desarrolla lo que en antropología se denominó el sincretismo cultural, que supuestamente se entendió como la amalgama de dos culturas, la indígena y la europea, se amalgama y nace una tercera expresión. A esa expresión le podemos llamar cultura mexicana, cultura chilena, cultura colombiana. Pero sin embargo, este sincretismo cultural fue fundamentalmente una posición de defensa que utilizaron los pueblos originarios para oponerse a esta invasión extranjera. En términos de decir, sí, yo creo en tu Dios, por ejemplo, pero cuando los indígenas necesitan comunicarse en profundidad con sus propias divinidades, hacen un rito ancestral. No van a una iglesia. Allí nos está demostrando entonces que aunque en el mapeo general de un país dice la población es católica, protestante, etcétera. Sin embargo, estas comunidades, cuando tienen que hablar con Dios o con los seres supraterrenales, hacen un rito ancestral. Y allí es de donde uno empieza a decir, ¿por qué se dicen que son católicos o protestantes cuando no van a la iglesia y hacen un rito ancestral? El sincretismo es una forma de defender y hacer existir en el presente aquellas prácticas y aquellos conocimientos y aquellas realidades del pasado y que les son propias. Bueno, esta es la historia y en esa historia es que aparece el tema de la educación. En Chile en particular la educación parte con tratar de, primero, de alfabetizar. La primera educación en Chile era que la gente aprendiera a escribir, a leer y las cuatro operaciones básicas de las matemáticas. Y para ello utilizan sistemas, centro europeo. ¿Cuál es nuestra relación? Es el sistema educacional francés y que llega a Chile como las famosas escuelas normales. Y si nosotros hacemos un análisis semántico de este concepto, normal, significa normalizar a los sujetos, todos estos que son distintos, normalizarlos en uno solo. Y allí empieza nuestro problema. Porque los sistemas educativos de la tradición son a partir de, no solamente de la razón, sino que es multifuncional, es multisistémico en términos de que no solamente funciona la razón, como digo, sino que también las sensaciones, las emociones, los sentidos. Anoche participaba de una conversación con cantores del noroeste argentino, los copleros del noroeste. Y una hija le decía, mamá, enséñame a cantar. Es que no te puedo enseñar porque eso está, eso lo tengo. ¿Cómo te lo enseño? O sea, yo nunca me lo enseñaron. Pero si nunca se lo enseñaron, ¿cómo es que lo hace? Significa entonces que hay procesos y hay métodos de aprendizaje tradicionales que no son precisamente los métodos a los cuales nosotros hemos sido obligados a través de la educación formal. Mientras que la hija que venía del conservatorio, que venía con el tema de la afinación, de la impostación, de la ubicación de la voz, etcétera, etcétera, no podía cantar estas coplas del noroeste. Y no sabía cómo hacerlo. Entonces, cuando aplicamos en el presente esto que le llamamos cultura tradicional o folclore en la escuela, ha devenido hacer simplemente un uso anecdótico de la danza tradicional. Enseñamos una forma, enseñamos un paso, una coreografía, pero no sabemos que ese paso y esa coreografía responden a un concepto cosmogónico que está lleno de significaciones simbólicas y esa significación es simbólica, no la sabemos leer porque precisamente por la educación formal nos coartaron a que siguiéramos desarrollando esa capacidad. Es como hablar en español y me voy a vivir a Europa desde niño, termino hablando algún idioma europeo y olvido mi idioma anterior. Eso me parece muy importante lo que su merced acaba de decir, porque hagamos un poco de énfasis ahí en ese tema, maestro. Me parece que eso es vital. O sea, la escuela dejó de ser el lugar donde la memoria, donde los valores se inscribieran realmente y se educa para la sesión solemne, para la izada de bandera. ¿Se desvaloriza un poco ese cuerpo tradicional? ¿Usted qué piensa? En Colombia tenemos un gran problema frente a este tema, ¿no? Una educación artística de una hora semanal en los cursos, los profesores de artística apenas están entrando a participar, la danza apenas se está reconociendo con un valor ancestral y con una importancia más allá del movimiento, nada más. Cuéntenos. Claro. Allí hay una dicotomía, ¿no? En lo que planteas en términos de la educación artística. Este concepto de arte no existe en las comunidades ancestrales. Claro. El concepto de arte se aparece recién en los inicios o mediados del romanticismo. ¿Ya? Recién aparece este concepto de arte. Y por ello es que incluso el arte aparece allí ya como un invento de un sujeto individual y de la cual él es propiedad privada de este sujeto, es huella digital. Es incopiable, ¿ya? Es inimitable. Y por eso se crea hasta hoy día, con mucha énfasis, especialmente hoy día el aspecto legal, el derecho de autor. Yo no puedo tomar una obra de otro porque tengo que pagar impuestos o voy a la cárcel. Sin embargo, la cultura tradicional, a no existir este concepto de arte, ¿ya? Es propiedad de todo. Y por eso es que ante el romanticismo, si usted visita los museos con las pinturas antiguas, no tienen firma. No son de nadie. Y están los estetas y los especialistas tratando de investigar y saber, bueno, ¿quién pintó esta obra? No se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque no era propia, era la comunidad. Y eso dice relación a que el arte ya solo existe cuando existe otro sujeto. Y esto es particular de la cultura tradicional. En la cultura tradicional existe, o sea, sucede un hecho muy interesante, en que la existencia de un sujeto solo pasa por la existencia de otro sujeto. O sea, yo soy en tanto tú estés. Esta conversación y esta comunicación solo es posible porque tú estás del otro lado y estamos conversando, ¿ya? Por lo tanto, lo que hace que exista toda esta concepcionalidad que yo estoy planteando, solo existe cuando tú estás decodificando lo que yo estoy diciendo y estás entendiendo lo que digo. Porque si no hay nadie del otro lado, mi discurso no existe. Esto es precisamente lo que existe en la cultura de la tradición. Es una cultura de la reciprocidad simétrica. Por eso las danzas son en dos generalmente. Por eso las danzas circulares se hacen así. La mitad baila uno y la mitad el otro. Y por eso se gira. Y se gira en torno, igual que los astros en torno al sol. Y normalmente tienen una vuelta ese, ¿ya? Que es infinito. Y esto está representando una concepción de reciprocidad simétrica en que esta parte, que soy yo, no existe si no existe la otra parte que es la otra persona. Pero ambos hacemos el entero. Mira qué interesante. Por eso cuando yo digo que mi mujer es mi media naranja, eso tiene un profundo significado. Estoy diciendo que mi existir solo pasa por la presencia del otro, que es ella. Pero ambos hacemos un universo muy profundo. Estos son los elementos que no se enseñan en la educación artística, no se enseñan en la danza tradicional. Se enseña simplemente, como dije al principio, desde el punto de vista anecdótico. Que esta danza se salta así, que tiene un pasito así, que se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda. Pero eso tiene una significación. Como digo, es tan lleno de símbolos que tenemos que nosotros, los docentes, tenemos una gran responsabilidad de recuperar las reales y profundas lecturas para poder entender qué es lo que nos están diciendo nuestros antepasados a través de esta expresión. Maestro, siguiendo un poco en su texto y en esta conversación, es allí donde se nos olvida que estamos educando. No estamos educando solo un bailarín, un artista. Se educa a un ser humano, un ciudadano, frente al papel que juega en las transformaciones de su sociedad. Y participan como sujetos que deciden y actúan en el presente y en los cambios. Además, asumen la fuerza de su propia historia, que a veces queremos imponer o desconocer. Un comentario para seguir. Esa es esta conversación. Perdón, maestro, discúlpeme. Leyendo textualmente su texto, sus líneas, su conversación, su escrito. Dice, para que no se pierdan nuestras tradiciones, es necesario enseñar folclore en la escuela. Esta premisa encierra una clara visión y posición etno-urbanocentrista. Es decir, se asume que los niños llegan a la escuela, carecen de informaciones estéticas, valóricas e informaciones culturales sociotradicionales, heredadas de sus entornos familiares y sociales. Así, los decentes nos transformamos en una especie de salvadores. Usted subra ya esta palabra y él la pone entre comillas, de estos sujetos vacíos de conocimiento y que se hace necesario entregarlos. ¿Qué estamos enseñando? ¿Cómo lo estamos enseñando? ¿Qué procesos estamos generando? Solo vamos por el producto final sin entender el proceso. Eso me parece absolutamente provocador, maestro Julio. Absolutamente, además absolutamente vigente. Esa pregunta no la estamos haciendo en Latinoamérica. Exactamente. Esto es una consecuencia precisamente a la primer análisis que hice de la historicidad que tiene la presencia de los conquistadores en Latinoamérica. Porque a la concepción etno-urbanocentrista no le sirve el indigenismo. No le sirve ese sujeto en una sociedad de mercado, por ejemplo. De tal manera que hay que rearmarlo. Y para rearmarlo no puedo reconocer el conocimiento que este sujeto trae. Tengo que vaciarlo y rellenarlo. Ahora, si hay un algo que hemos pecado en educación en Latinoamérica es que hemos entendido que los alumnos vienen vacíos de conocimiento y nosotros tenemos que llenar ese vacío. Por lo tanto, de allí que planteo que nos transformamos en una especie de salvadores de este tipo, de este sujeto. Y que los vamos a salvar de la ignorancia y los vamos a llevar al conocimiento. En consecuencia que en muchas ocasiones y en muchos ejemplos ha sido al revés. Entonces, este niño que viene a la escuela, cuando ingresa, por ejemplo, a la primaria, ya trae definitivamente concepciones estéticas, por ejemplo. Trae conocimientos tradicionales, trae un universo de conocimientos que se aprendieron en forma no formal, como es el caso de la escuela, sino que se aprendió a través de los otros sistemas de aprendizaje, que fueron aprendizajes a partir de lo simbólico. Y esto simbólico se materializaba en juegos, en adivinanzas, en canciones, en rondas, etc. Pero eso nosotros no lo utilizamos en la escuela. ¿Qué hacemos? Creemos que el sujeto está vacío de información y lo empezamos a llenar de información. ¿Cuál es mi propuesta? Es educar desde la perspectiva de la pertinencia cultural. ¿Y qué significa eso? No es entregarle información, sino que entregarle los espacios y la forma para que el sujeto saque esa información que tiene allí y que no sabe que la tiene, porque es intrepidérmica. No está en el plano de la racionalidad, sino que esa lo podemos leer solo a partir de su conductualidad. Allí aflora. Entonces, la idea es que a este sujeto hay que considerarlo como persona. Y en ese aspecto hay que, además, aplicar una cosa muy importante, un derecho fundamental, que es el derecho a la existencia humana. Cuando yo atento a la cultura de un sujeto y no considero su cultura y le aplasto con la mía, estoy atentando a sus derechos humanos de existencialidad. Y allí nos estamos enfrentando, entonces, a una problemática central y fundamental en la educación latinoamericana. Porque el ejemplo chileno, como te digo, es aplicable en toda Latinoamérica. Es lo mismo. Total, sí. Muchas gracias, maestro. Muy amable por su conversación. Siempre quedan mil temas por tocar, mil preguntas todavía por hacer, porque me parece que apenas estamos entendiendo el papel pedagógico, el papel de la escuela y cómo enseñar danza en un país donde la memoria, donde las identidades también dialogan con esos niños y esos jóvenes del presente. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti también. Un placer. Gracias.